Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame, y es que tú eres mi rey, querido eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu, caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina, enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame, y es que tú eres mi rey, querido eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu, querido eres tú.